Bueno, la respuesta la dijiste vos, la intranquilidad hasta el final de mercado siempre está, porque siempre hay jugadores importantes dentro de nuestro equipo, que la tentación para otros equipos siempre está, y nada, centrarnos en lo que nos importa, que es el partido de Almería, un equipo que viene haciéndolo muy bien en casa, sobre todo, con un entrenador con una idea muy clara, con una identidad de juego que lo ha propuesto en todos los equipos donde estuvo, y seguro será un partido donde tendremos que llevarlo a donde creemos que le podemos hacer daño.